Viendo estas imágenes parece un domingo cualquiera. Gente a caballo disfrutando de las buenas temperaturas, en bici, paseando o jugando con los niños. Pero no, no es un domingo cualquiera. Todo el país está bajo el decreto de alarma. Una de las medidas es que no se puede salir a la calle para realizar este tipo de actividades. Está prohibido pasear, sentarse en el banco, que los niños jueguen en la calle, etcétera, etcétera. Es decir, estas imágenes muestran irresponsabilidad y ser poco solidarios. Sin embargo, el retraso de la comparecencia del presidente del gobierno y la publicación en el BOE en pocas horas y en un festivo ha provocado mucha confusión. Primero se habló de su entrada en vigor a las 8 de la mañana del lunes. ¿Ya saben que no pueden salir ya a pasear? No, no, no sabía. Yo como vi ayer, sí, que como vi ayer matrimonios con los chiquillos y eso, que vivimos aquí en la esquina esta y se ve eso, pues digo, dame una vueltecita y a la tarde ya en casa, callando, pusimos los pies en la calle. Pues a partir de ahora ya no se puede salir a pasear, se puede salir a comprar el pan, a ir a la peluquería, a llevar la ropa a la tintorería, pero pasear no. A la casa, que nos vamos ahora a la casa, claro. ¿Volvemos ahora? Ya está, ¿qué vamos a hacer? Que no sabía, no sabía. A ver si se pasa esto y a ver el plan. Llevo desde el jueves en casa y ahora he salido por andar un poco por la circulación, porque ya tenía miedo, tengo problemas y por si acaso. Pero ¿sabe que ya no puede hacer eso? Bueno, pero como empieza mañana he dicho, bueno, voy a hacer un paréntesis y empieza hoy. No, que al final se aprobó ayer, que ya se ha publicado en el BOE. Pero ya es a partir de... Es a partir ya de hoy. Ah, pues nada, nada, para casa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están trabajando para informar a la población y en unas horas se hablará ya de sanciones económicas e incluso penales. Pero sí hay responsables, como ellos. Guardan el metro de distancia para entrar en la farmacia. En las librerías y comercios permitidos para abrir, toman medidas. Y aquellos que tienen la suerte de tener un balcón en pleno cuarto de estar de la ciudad de Pamplona, disfrutan de un día soleado. Por respeto a los sanitarios y al resto de la población, os pedimos que os quedéis en casa y que os informéis a través de los medios de comunicación. Es hora de demostrar que podemos parar el coronavirus gracias a la respuesta de la población y ser un país ejemplar.